Con el escritor argentino Osvaldo Bayer Nos conocimos en el exilio Él en Alemania Yo en Francia Y cruzándonos en actos de aquella época Me viene el recuerdo De alguna reunión en su casa Junto a sus hijos Yo con la guitarra En una de mis canciones Que allí cobraba un sentido Muy especial Con un grafo Ella escribe en las paredes Resistir Bufanda roja y negra Por la espalda Minifalda Ana Clara Porque, claro, en Osvaldo Bayer Está muy nítida esa raíz anarca Como nos gusta decir por acá Nunca encuentra Porque busca siempre el modo de no hallar Aunque sabe que lo nuevo se conquista Anarquista Después de muchos años Reencontrar a este argentino ejemplar Que es Osvaldo Bayer De múltiples vocaciones Uno de esos personajes Renacentistas Que surgen en nuestro continente Porque es escritor Es historiador Ha sido docente En la cátedra de derechos humanos Y A través Fundamentalmente de la palabra Entonces Ha abordado Historias de América Latina Y de su Argentina De una manera muy creativa Con un sentido crítico Muy abusado Y Y las palabras Quedan cortas Para definirte Osvaldo ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, vos Tanto Tanto tiempo Muchos años Decíamos que no lo vamos a medir Este Antes nos veíamos casi todos los días, ¿no? Pero es cierto Sí Nos veíamos más En el exilio nos veíamos ¿Y por qué es eso? Y bueno, porque Uruguay está muy alejado de la Argentina Eso ¿Cómo te fuiste ubicando en esas opciones ideológicas? A ver si me explicás el Claro Es decir Mirá, lo que pasa que era un Primero, Perón era un militar Yo era absolutamente antimilitarista Claro Además Pacifista por La ideología de mi padre Este Y entonces Y en aquel tiempo Nosotros pronunciamos de alguna manera a la colonia alemana Y la colonia alemana era el 80% eran nazis Y entonces nosotros el 20% no Y teníamos graves diferencias Y sabíamos que Perón tenía sus afinidades Porque justamente su secretario privado Esto se ha dicho poco Era el hijo de Ludwig Freude Y Ludwig Freude Era el jefe nazi de la Argentina Así que ya nosotros le teníamos sospechas Este Bien Y Además surge de una dictadura militar Claro De un golpe militar del año 43 Es decir Necesitaría mucho tiempo para analizar Porque no es solamente eso Perón es otra cosa también Pero bien Todo lo que genera Las salas Las diferentes salas Etcétera La nueva clase Es decir Ya los trabajadores No vienen de la inmigración italiana a española Sino que vienen del interior del país Claro Son los criollos Lo que en la época llamaban Los cabecitas negras Claro El barrio norte Les llamaban los cabecitas negras Entonces Entonces es muy complicado Debatir el terrorismo Este Bueno Entonces decidí Venir a Ir a Alemania A estudiar Este Bien Llegué a Alemania A Hamburgo En el año 52 Realmente Vi lo que era la posguerra Esas ciudades Totalmente destrozadas Que levantaban las mujeres Porque el hombre alemán no existía O estaban tirados Un país de viudas Un país de viudas ¿Cómo trabajaban esas mujeres? Bueno Comíamos una sola vez al día Me acuerdo Tres panqueques Con mermelada de manzana Por día Estábamos lindísimos Todos Delgadísimos Bueno Frente a todo lo que viste Fue una afirmación De tu pacifismo ¿No? Sí Claro que sí Sí Ese pueblo Absolutamente destrozado Pero Con ganas de De empezar de nuevo Voy a hacer otra cosa Y entonces Este Pero ahí ya otra cosa Dije Antes de filosofía Quiero estudiar historia Para saber la historia del hombre Después voy a estudiar filosofía Se van sumando las capas ¿Sí? Filosofía Hasta un toque con la medicina Historia Poco así Locuras juveniles ¿No? O bueno No sé Principios Entonces estudié historia Y cuando estudié historia Dije voy a hacer investigaciones históricas Pero primero voy a hacer dos años de periodismo Para lograr un estilo claro Yo no quiero que mis libros O mis investigaciones históricas Los guarden en las bibliotecas de los académicos Yo quiero que lo lea el pueblo Para lo cual necesito Un estilo periodístico Bueno y cuando terminé la carrera Me volví a Buenos Aires Año 57 ya Y trabajé Entré a trabajar en el diario Noticias Gráficas De la tarde Pedí trabajar en policiales ¿Por qué en policiales? En policiales para conocer el pueblo de abajo Me gustaba Bien todo eso Entrar en esos barrios Así que hacías todo eso por comunicación con la gente ¿No? Sí El oficio de periodista entra por ahí Claro Más comunicación que el escritor Así es Pero el director me dijo ¿Dónde quiere ir? Digo a policiales Me dijo No, va a ser gremial Y dice No tal es lo mismo Mira Pero bueno Bueno Al año y medio me fui Porque dije Quiero conocer el país No solamente Buenos Aires Entonces me fui a hacer periodismo en la Patagonia Ahí viene el contacto con la Patagonia Ahí viene Que va a ser histórico en tu biografía ¿No? Y entonces hago un periódico en la ciudad de Esquel Muy lindo lugar Sí, conozco Sí, sí Pero al año me expulsó la gendarmería Me volví a Buenos Aires Entonces trabajé en el diario Clarín 15 años Que llegué a secretario de redacción Y a jefe del suplemento literario Ya eras todo un periodista Era todo un periodista Pero empecé con la investigación histórica Dije La historia ya es conocida Hay diversas direcciones Voy a investigar los hechos desconocidos de la historia Digamos los parias de la historia Los olvidados de la historia Y el primero fue Severino y Giovanni Que era en la Argentina El nombre del mal Cuando algún periodista o algún político Quería hablar mal de alguien Decía es igual que Severino y Giovanni El terrorista asesino Los viejos ejes del mal Severino era un antifascista De acción Él no podía perdonar Que él había sido un joven maestro en Italia Y los expulsaron Y los murieron a la mano Los fallistas Tuvo que salir con su familia Su mujer y sus dos pequeños hijos En aquel tiempo Después iba a tener cuatro pibes Y entonces viene a Buenos Aires Y aquí va a empezar En Buenos Aires va a empezar a luchar Contra el fascismo Los representantes del fascismo Que eran muy numerosos La colonia italiana era muy grande Había una colonia fascista importante Estaba la embajada del Duce Los consulados generales Y va a empezar con atentados Atentados muy bien ideados Y al mismo tiempo Para hacer un periódico antifascista En idioma italiano En la Argentina Va a crear el diario Cúlmine Para lo cual necesitaba dinero Por lo cual va a empezar con asaltos Expropiadores Cuando lo de San Juan y Vanzetti Esos dos héroes Del movimiento Anarquista Que tuvo revolución mundial Bueno Él va Después de la noche De enterarse de la muerte De esos dos héroes Viste lo que hace la justicia norteamericana Después pide disculpas Diciendo que se equivocaron Pero ya estaban muertos Claro, claro Igual con los mártires de Chicago También Cien años después pidió disculpas La justicia norteamericana Se habían equivocado Entonces Hace los atentados Esta vez ya contra los norteamericanos Vuela el Banco de Boston ¿El Banco de Boston? Sí Vuela el monumento a Washington En Palermo Cayó Pegó una gran curva Cien metros más allá Cien cosas espectaculares Y entonces Va a ser detenido Severino Al salir de una Imprenta Donde editaba Sus libros Porque también tenía Una colección De libros anarquistas Fue el que publicó Los clásicos Del maratismo Los clásicos Bakunin Malatesta Malatesta Sí Y entonces Ahí va a ser detenido Ya estaba la dictadura De Uribur Y se le va a hacer Herido y todo Se le hace un juicio militar Y Severino Tiene una muerte heroica Va a ser fusilado En la penitenciaría Y están documentos preciosos Sobre su muerte Los mejores Escritores argentinos De esa época Estuvieron en el fusilamiento Entre ellos Roberto A Fijate El famoso Roberto A Y yo encuentro Las cartas de amor De él Las cartas de amor De Severino A América A Escarfo Para mí son las mejores Cartas de amor Que he leído en mi vida Amiga mía Tengo fibra En todo mi cuerpo Tu contacto Me ha testado Con todas las dulzuras Jamás como en estos días He ido bebiendo Los elixirias de la vida Cuando terminé El libro De Severino y Giovanni Hice el libro Sobre los anarquistas De propiadores Que fue toda una tendencia En el anarquismo De los décadas del 20 También Lo interesante Son la espectacularidad De los asaltos Claro Porque Hacían un poco eso Para que llegaran Que fueran asaltos simpáticos Te cuento una cosa Un asalto Por ejemplo Que lo hace Miguel Alcánchez Rosiña Que estuvo muchos años Acá Sí En el Uruguay Que va a ser entregado Por la justicia Uruguaya A Buenos Aires Y allá la policía Lo hace desaparecer Es decir Es el primer desaparecido Argentino En la Argentina Miguel Alcánchez Rosiña Que era todo Todos los asaltos Eran para Publicaciones anarquistas Vivía pobremente Bueno Entonces Hacer un asalto En conjunto A obras sanitarias Severino y Giovanni Al que está al lado Del chofer Tomá vos El volante Y dice No yo no sé manejar Entonces Severino le dice Al que tiene al lado Bueno Metete Y manejá vos Y dice No yo no sé manejar Y Severino Tampoco sabía manejar Imagínate Hacen un asalto Sin saber manejar Impresionante Impresionante Bueno Pero Miguel Alcánchez Rosiña Se da cuenta Y vuelve Es decir Enfrenta a la policía Tiro limpio Y entonces Estos tres ¿Te acordás que antes Tenían Los autos ahí Para Poner Apoyar los pies Y subir ¿Cómo se llamaba eso? Como un escaloncito Un escaloncito Sí Bueno Un estribo Como un estribo Se cuelan ahí Se agarran De las ventanillas Y huyen Así Con el dinero Qué fantástico ¿Qué pasó con el dinero? La Patagonia rebelde Que es la señal De identidad tuya Hablando con la gente Se ubica mucho Claro Son la investigación De las huelgas patagónicas Que en realidad Tenía otro nombre inicial Los vengadores De la Patagonia trágica Claro Sí Pero después Como para identificar El film se llamó La Patagonia rebelde Entonces le cambié el nombre Y ahora los libros Y el film se llama La Patagonia rebelde Yo siempre lo cito Desde hace mucho tiempo Como uno de los ejemplos A saber De cine político Hector Olivera, ¿no? La hicimos con Hector Olivera Sí Este No era un cineasta Propiamente político No, por eso cuando me llama Y me dice Mucho gusto Le habla Hector Olivera Director cinematográfico Dice Leí su primer tomo anoche Me quedé toda la noche Sin dormir Y he decidido Que esta va a ser Mi próxima película ¿Me da por favor Los derechos? Y como Yo soy muy celoso De la verdad histórica Y todo el marido Digo, ¿quién será este Hector Olivera? Digo, bueno, ya mañana Lo voy a pensar Bueno, y mientras tanto Fui a la sección De los cronistas cinematográficos Sí De Clarín Le dije, ¿quién es Hector Olivera? Dice, ¿por qué? Dice, porque quiere hacer La Patagonia Dice, no, no te metas Con ellos Dice, acaba de hacer El profesor patagónico Con Luis Andrini Fijate Entonces digo, no Bueno El profesor patagónico Surrealista De esa mezcla, ¿no? Claro Sí Sandría, el actor cómico argentino Claro De tantas décadas Sí, sí Bueno, entonces Cuando me habló Para no decirle directamente Que no Para no creer Que uno es un soberbio Le dije, mire, sí Yo le daría los Pero primero Con las siguientes condiciones Primero el guión Lo voy a hacer yo Y después yo voy a estar Como asesor histórico Durante toda la filmación Para que no se terriverse Para que me diga que no Porque un director Viste de cine Sí Son dictadores Para que me diga que no Hubo como un minuto de silencio Y me dijo, bueno A mí se me cruza una imagen Muy fuerte De un revolucionario De un anarquista Que se acerca a un coronel Y lo a justicia Claro Es el anarquista alemán Kurt Gustav Wilkens Ahí está Después de que se entera Porque él vivía en Alemania Cuando la huelgas Pero viene acá Y se entera De que han caído Mil quinientos Peones rurales Mil quinientos Mil quinientos Y entonces Él Espera que se haga justicia No se hace justicia Por supuesto nada Y entonces Él va a usar El derecho No escrito El derecho De matar al tirano Cuando no hay justicia El pueblo Tiene el derecho De hacerse justicia Por la propia mano Y lo va a esperar Al orgulloso Teniente coronel Le va a tirar la bomba Que la bomba Era para los anarquistas La expresión De la ira del pueblo Ahí salta la rabia Del pueblo Lo va a esperar Lo va a matar Después Se asegura Con seis balazos Lo toman preso Y va a ser asesinado En la cárcel Por un guardia de cárcel Yo empecé la investigación Porque era el hecho Desconocido De eso no se habla No se habla Nunca de los hechos Del anarquismo Se habló en la Argentina Porque el peronismo Los tapó a todos Y entonces Me puse en la investigación Voy a estar ocho años En esa investigación Y tuve la suerte Que tiene que tener Un investigador de historia Vivían todos Claro Yo empecé 44 años después De los hechos Fueron tanto Los testimonios Y la documentación Histórica Y periodística Que Tuve que escribir Cuatro tomas Cuatro tomas Cuatro tomas Y voluminosos Además Y voluminosos Además con un gran Material fotográfico Este Donde aparece El abuelo Del actual presidente Kirchner El abuelo De Kirchner El abuelo De Kirchner Que va a colaborar Con la El ejército Mirá Sí Y que además Era usurero De profesión Con esto No lo atacó Kirchner El nieto No tiene ninguna Culpa de lo que Hice el abuelo A mí me Me tomaron Como un defensor Al escribir De Severino Di Giovanni Que estaba defendiendo Los métodos Violentos ¿Te acusaron De eso? No Dijeron Por ejemplo Y otra cosa También Cuando sale el libro Que por una recomendación De Cortázar Se hace Bestseller Mi primer libro Lo tomó Como libro De cabecera El ERP La organización De guerrillera El ejército Revolucionario del Pueblo A mi libro Y bueno Y entonces dije Fracasé Porque mi intento Era describir Como un hombre De lo mejor Como Severino Di Giovanni Se pierde en la violencia Ajá Cuando en un acto De violencia Cuando en una bomba Mueren dos personas Inocentes Completamente Él Dice No hay inocentes Y hay inocentes No se puede decir No hay inocentes Un tema recurrente En la historia Claro Entonces Era todo lo contrario Yo quería demostrar Ojo con la violencia Porque Severino Di Giovanni Hubiera vivido Largos años Y hubiera sido Un Un gran factor En la ideología Anarquista En la Argentina En la publicación De libros Era muy buen Discurciador En el sentido De que también Hubiera podido ser Docente Y fue una pena Que fue fusilado A los 31 años Entonces fue todo Lo contrario Ojo con la violencia Que fue mi discusión También con el querido Amigo Rodolfo Bolsch Además Le digo Ustedes Se están equivocando Principalmente Porque Rodolfo Bolsch Me dijo varias veces Que él no era peronista Pero Estaba Metido en el movimiento Peronista En el movimiento Montonero En la parte de la izquierda Y entonces Yo le digo Se están equivocando Y Rodolfo Bolsch Me hizo Una pregunta Clave Que hacían siempre Los peronistas Sí, pero ¿Dónde está el pueblo? Yo decía Sí, el pueblo Sin ninguna duda Es peronista Pero no es revolucionario No se equivoquen Y fue así Y bueno Y perecieron Respecieron Los mejores Los mejores intelectuales Del socialismo Digamos ¿Y qué estás haciendo Actualmente En tu escritura En tu labor Bueno Estoy haciendo un libro Sobre la década del 60 Justamente Esas discusiones De que hablábamos hoy Con Rodolfo Bolsch Que no quiero que se pierdan Ajá Este Los argumentos De Montoneros Y de Ler Bueno Y las discusiones Que tuve yo con ellos Sí Que nunca me consideraron Un enemigo Sino realmente un amigo Pero que pensaba diferente Este Te agradezco mucho Osvaldo Este Este encuentro En que hemos pasado Yo a vos Hemos pasado por tantas Sí Imágenes Que Que se van Rearmando Es lindo También sentir Que no estás solo En esa tarea De exploración De Por ejemplo Del anarquismo Hay trabajos en Uruguay También como el de Virginia Martínez Valiosos Claro Este Y que bueno Lo tuyo ha sido semilla Para ir Ampliando Un equipo Que continúa Con estas exploraciones Que entonces Vos abriste Como escritor Periodista Docente Muy bien Deseamos una suerte De renacentista Argentino En América Latina Muchas gracias Gracias a vos Hasta siempre Te pido que sigas cantando Muchas gracias Y que sigas escribiendo Y sobre todo Siendo rebelde Que es obvio Gracias Siendo rebelde ¡Verdad! Siendo rebelde Siendo rebelde